Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a tu lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando te vuelvo Descambar No llores por mí Es tan bello aquí En calma y de bien Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descambar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que lo hiciera amado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz No me voy a dejar No me vuelvo Descambar No llores por mí Es tan bello aquí Calma mi lejos Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir No llores por mí Y aunque te tranquil No llores por mí Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!